Hola mis tóxicos, les habla Renzo, el rey de los tóxicos. Hoy tengo muchas ganas de tryhardear, pero antes quiero contaros algo. Odio el término no tener manos, yo no juego con las manos, juego con la cabeza, pero tryhardeo con el corazón. Hacer objetivos, divear bajo torre a nivel 2, robarle el red al jungla contrario, robarle el red al jungla de tu equipo. Jugar Six Myth, jugar Six Jungla, hoy es un gran día para tryhardear. Aunque no lo parezca, Six Jungla funciona de maravilla. Llama a tus amigos para que les puedas robar las kills desde la lejanía. Y sobre todo, mucho ojito a la hora de gankear. Uy, ¿le levantas de alguna forma? Oh Dios. Me ha sacado el counter, me cago en la puta. Que no te pase como a mí. Y ahora probadlo y dejad el reino de los tóxicos bien alto. Uy, uy, a ver. No, ya no están aquí. Oh sí. ¿Pero qué es este tío? ¿Pero qué tipo de contrahugle es este? Que te reviento la boca yo, pero vamos a... ¿Y mi equipo dónde está? ¡Equipo, dude! Ataca a la rana, ataca a la puta rana. Toma, vamos, un básico. Voy a entrar a gankear. Si mueres, pues reportado. Y si no me ayudas, pues reportado. Así que allá vas. Buena suerte con el gan. Oh. Reportado que vacío. ¡No, no, no! Corre, 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 corre. ¿Les meteo la cajita? ¿Vamos? ¡Bofetón, bofetón, bofetón! ¡Muy buena! Ya está. La corre. ¡Le cagué! ¡No me di cuenta de mi vida! ¡No me di cuenta de mi vida! ¿Por qué se lo voy a llevar? Pensé que era inmortal. A ver cómo funciona en esto. No va mal, no va mal. No va horrible, va horrible. ¿Por qué he hecho esto? Vale. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. ¿Y cómo vas a gankear tú con esa mierda? Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Vamos! ¡Equipo! ¿Dónde? ¡Rakan! ¡No! Espera, joder. Aquí veo mucha confusión, ¿eh? Bueno, me llevo una kill. ¡Me llevo una kill! ¡Me llevo otra! ¡No! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¿Y si cambias la línea y te vas con Kog'Maw? ¡Eh! ¡Me está robando la jungla! ¡Pero de qué va! ¡Pero de qué vas por la vida! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Equipo! ¡Péguenle, creeps! ¡Péguenle! ¡Destruidle! ¿En serio se ha metido en los creeps? ¡Buena esa! ¡Se ha metido en las bombas! ¡Qué pringa! ¡Me mata a un puto allí! ¡Dios! ¡Maestría, puto! ¿No estás OP? ¿Ha muerto nuestro mid-laner? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Es un toque de vida! ¡Es mi momento! ¡Así, me voy a morir! ¡Dios! ¡Esa motivación se te ha ido en nada, ¿eh? ¿Truis fate? ¿A ver si puedo dar al trisfeid? ¡Ahora! ¡Hacia arriba! ¡No! ¡No! ¡Te han estudiado justo! ¡Qué putada! ¡Me cago en su rep! ¡No te preocupes! ¡Ocho segundos! ¡Siete! ¡Seis! ¡Se aguantamos! ¡Sí, po, a ver que va por la vida! ¿De qué viene? ¿De qué viene? ¿De su vida? ¡De hecho, mira, mira! ¡Sí, por... ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Eh, boquita! ¡No! 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 ¡Tío, casi! ¡Qué... No me lo creo! Nada. Eh, me voy a mi red. Me están robando así que si... Y se hago un grito en plan... ¡No! ¡Le se empa! ¡Ey! ¡Vienes a ayudarme, por favor! Vale, espera. ¡Está aquí! ¡Ahí no soy! ¡Tú no! Pero tengo que tenerla ahí preparada para el gym, ¿eh? ¡Muy buena! ¡A por él! ¡Toma, banqueo! ¡No, no, 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 no! ¡Está desmikeado! Ahora ocurre el que nos revienta. ¿O no? ¿O no? ¡La culpa es el KS! ¡La culpa es el KS! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esa la vi Laura. Muy buena, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cae ese! ¡Pam! ¡Joder! Así es como se hace. ¡De nada! Gracias, Lori Laura. ¡Joder! ¡No te preocupes! Estoy llegando, estoy llegando. ¡Uy, mierda! ¡No me ven! ¿Cómo se distraigan? ¡Uy, bueno, sí! ¡Está yendo por mí! ¡No! ¡No! ¡Soy una pobre ardillita! ¡Dejadme vivir! ¡Pringao! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quieres luchar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Vamos, Leta! ¡Salgo, por favor! ¡Básico! ¡Le he ganado un GIA básico! ¡Vamos! ¡Me he ido a dar por mi blue! ¡¿Cómo que puto blue?! ¡Joder, te ocurra que me hundes el pecho, eh! ¡No! ¡Eres una! ¡Eres cruel! ¡Eres cruel! ¡Vamos! ¡Si te preguntas por qué no me tiras! ¡Por qué no tenía ulti! ¡No sé! ¡Hostia, qué puta loca! ¡Oh, Dios, qué puta loca soy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Buenísima! ¡Buenísimo! ¡Muy buena! ¡Buenos reflejos! ¡Good job, good job! ¡Me han visto ya! ¿En serio me van a hacer eso? ¿Tantos ya me tienen? ¿Es un combo el tío explota, eh? ¿En serio me dan así? ¡Hala, Dios, pringados! ¿Solo tengo que esquivar eso? ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! ¡Está muy bien! ¡No! ¡Buena! ¡Vamos, te la cargas, te la cargas! ¡A básicos! ¡Con todas tus fuerzas, Loli Laura! ¡No! ¡De nada! ¡Viene, Lyshyn! ¡Vale, corre! ¡Vale, tenés cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Coño! ¡Viene! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ese tío me odia a muerte! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¿Es un stun? ¡Ah, qué puta! ¡Lo siento, Loli! ¡Oh, bien hecho! ¡Te quejarás de Rakan! ¡Te quejarás! ¡Me odia, me odia! ¡Me voy a comprar, eh! ¿Rentas y vienes? Estoy lejísimo, mira dónde estoy ¿En serio? Mira, 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 mira ¡Uy! ¡Uy! ¡Ale, me voy! ¿Le di? Dime que le di ¡Estás muertísima! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Básico potente! ¡Maestría 4! ¿Lo van a hacer? ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Elicia está muy tilted, eh! ¡Está muy tilted! ¡Muy tilted! ¡Me voy a intentar hacer! ¡Get cáncer! ¿En serio? ¿De qué vas? ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Me han reventado, Lysin, que va fatal! ¡Si le doble el score! ¡Se va a enterar! ¡Putado! ¡Lo necesito para vivirlo, siempre! ¿Qué tal vas? ¿Vale? ¡Ahora! ¡MIS CARGAS! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien jugado, gracias, chicos! ¡Se que me lo habéis dejado! ¡Os lo veo! ¡Hay dos con TP! ¡Tú le das con W o algo así y el tío muere! ¡Alissin! ¡Sí, por eso! ¡Cuando se metió, metió con W! ¡Es que por aquí! ¡Vendese! ¡Dios, qué pringado! ¡Es que contra los tanques no puedo! ¡A mí me gustean! ¡Si lo hago mal, me gustean! ¡Si lo hago mal, me gustean! ¡Básico! 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 ¡Buena, buena! ¡18, 18, 18! ¡Quiero más! ¡Los quiero todo! ¡Lo quiero todo! ¡No! ¡Esa es para mí! ¡Esa es para mí! ¡Joé! ¡Mis kills! ¡Madre mía, raca! ¡Está friando! ¡Esto, esto! ¡Millivazos! ¡Acércate que salto! ¡Ven! ¡Ay, no tengo! ¡Ay! ¡Ah, pringado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡No! ¡No! ¡Pero vense aquí, joder! ¡Que te van a matar! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Pendidísima! ¡Ah, qué pringado! ¡Vamos, veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Acercate de aquí! ¡Qué sí! ¡Quiero las veinticinco! ¡Quiero las veinticinco! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí no, tío! ¡Casi! ¡Ah, pues no! ¡Se te va la ulti! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Casi, casi, casi! ¡No! ¡Ese es el multil de aquí! ¡Ven! ¡Me tiro abajo a torre! ¡Válelo y Laura! ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Mis veinticinco cargas! ¡Uh! ¡Ahora solo me quedan! ¡No morí al final del vídeo! ¡Vale! ¡Ahora ya me quedan morir! ¡Se está cilteando muchísimo! ¡Y tanto! ¡Uuuh! ¡No se lo ha estado aquí! ¡Nada de verdad! ¡Hostia, vale! ¿El AD Carry? ¡No, no, no! ¡Ese tío mete un montón! ¡No! ¡Ayuda, por favor! ¡Me quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Mis cargas! ¡Mis cargas! ¡Mis cargas! ¡Cuánto dolor! ¡Mis cargas! ¡El Minecraft lo ha tirado con todo! ¡De hecho no tiene ulti! Así que sí ¡Se ha tirado con todo! ¡Nadie va a venir a por mí de verdad! ¡Nadie me va a andar a matar! ¡Nadie, nadie, nadie! ¿Pero por qué no hay que ir a por mí? ¿Pero por qué no me quieren focusear? ¿Nadie mira por mí de verdad? ¡No, nadie! ¿Por qué nadie me quiere en este juego? ¿Ya está aquí? ¿El gilipuerto? Pero... 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 ¡Míralo! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡No! ¡Putas cajas! ¡Toma eso! ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡El carry por qué los carries son tan fuertes! ¡No sé, mis lujos! ¡Qué buen chiste! ¡Vamos! ¡Así! ¡Bien estoy ya, eh! ¡Ya se los digo! ¡Go, team! ¡Go, go, go, go! Yo con el lujo puedo quitar... Puedo quitar mucho desde las distancias, eh. ¡Hostia! ¡Y pinta! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Loli Laura! ¡Noo! ¡Noo! ¡Dejad mis skins! ¡Noo! ¡Noo! ¡Y ya tienes asistencia! ¡No se ha muerto de hambre! ¡Joder! ¡Vaya gente! ¡Qué amigos tengo! ¡Shi, Wall, please! ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Más, tres, R! ¡Y revente! ¡Wall! ¡Y tengo mis cargas otra vez! ¡Vamos! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero ser como los de Laura! ¡Ya no quiero morir! ¡Corranemos esto! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien jugado, chico! ¡Igualmente! ¡Qué paíso! ¡Se va a base! ¡Puede ser un warsite! ¿Y mi S por jugar genial? ¡Ja, ja! ¡Tengo yo una S! ¡Hola! ¡Les habla Renzo! ¡Gracias por ver el video hasta el final! ¡Apoya al reino dando me gusta! ¡Y compártelo con tus amigos! ¿Te dejo las maestrías un poco más detalladas? ¡Por si tú o tus amigos quieren jugarla! ¡Y la pregunta del día de hoy es! ¿Cuál es vuestro campeón favorito para transhardear? El mío es Maestro Yi Puedo entrar con la Q, salir, río, torres Y puedo bailar alrededor del enemigo ¿Cuál es el vuestro? Estadí en los comentarios Como siempre ¡Les ha hablado Renzo! Y recordad ¡No tiltearos mucho! ¡No! ¿Me ayudas a hacerme el blue, corazón? ¡Venga! Me lo dices a mí, ¿vale? Sinceramente, ahora que lo pienso No sé cuál de los dos se lo digo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marica! ¡Mierda! ¡Te he hecho el dragón de nube! ¡El mejor dragón de todos! ¡Uy, va! Y, 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 y el gordete loco ¿Por qué pasa de su culo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ah! ¡Lo sienten! ¡I que se sigue gankeando ahí! ¡Gankeo desde la lejanía! ¡Me reventaron! ¿En serio? ¡Toma! ¡En la boca! Si quieres diviar Yo no tiene nada, eh Muy buena, muy buena Adiós Yo no tiene nada, genial ¿Tienes algo? Mierda, no te preocupes Voy a rentar desde aquí Haz como que te vas para atrás, tranquilamente Como que te va a matar, que tienes miedo No, por favor, Jin No me mates, piedad Y con ser la vuelta me lo caras, ¿vale? No, por favor, no me eches tu leche Alistar No me obligues a ordeñarte Tu leche es rosa